¡Ja, ja, ja! Tanto hombres como mujeres tienden a acumular grasa en zonas específicas del cuerpo y la solución no es perder peso, es reducir volumen y al mismo tiempo evitar la flacidez de la piel. Usted puede conseguirlo con Redumodel. Redumodel es el tratamiento frío-calor que reduce volumen y reafirma la piel al mismo tiempo. Sus resultados son inmediatos. Redumodel le hará perder hasta 4 centímetros de volumen de la zona que desee, en un solo tratamiento. En estas zonas localizadas, las células de grasa han aumentado de tamaño. Redumodel, con su efecto calor, ablanda los nódulos de grasa y los reduce, sin necesidad de dar masajes ni usar incómodos vendajes o fajas. La reducción de volumen es constante y progresiva, hasta dos tallas en 20 días. Y los resultados son definitivos. Los centímetros que pierda no los vuelve a ganar. La crema de frío es el complemento ideal de Redumodel. Reafirma los tejidos flácidos recuperando toda su elasticidad y firmeza. Yo reduje dos tallas de pantalón en muy poco tiempo y eliminé las celulitis de muslos y abdomen. Es fantástico. Por fin me he quitado el flotador de la cintura. Ha sido fácil. El índice de éxito del tratamiento Redumodel es altísimo. Su eficacia está comprobada en el 95% de los casos. Decídase. La solución para moldear su cuerpo y reducir de una vez los centímetros que le sobran es Redumodel. El tratamiento reductor de volumen que al mismo tiempo reafirma su piel. Llame ahora y solo por 5.995 pesetas comience ya su tratamiento. Casi todas las mujeres deseamos realzar nuestro busto, otras incluso aumentarlo, pero ninguna desea pasar por quirófano. Body Wonders es la solución definitiva, la mejor alternativa al riesgo de una operación quirúrgica y al alto precio que ello supone. Body Wonders son dos moldes creados en gel de silicona. Se adaptan perfectamente a la anatomía de cualquier mujer y realzan la propia silueta de la manera más natural. Ya puedes usar los tops tan ajustados como te apetezcan, porque te sentarán mucho mejor. Presume tú también de pecho perfecto. Body Wonders realzan sin deformar la línea natural del pecho y se acoplan a cualquier tipo de sujetador, bañador o bikini. Simplemente hay que deslizarlos dentro de la copa y ya está. Además no aprietan ni comprimen el propio pecho. Son cómodos, suaves y amoldables. Olvidarás que los llevas puestos. Con Body Wonders estoy tranquila. Puedo usar mis vestidos más ceñidos, pueden abrazarme y nadie los nota. Yo los llevo siempre puestos. Body Wonders es lo más cómodo que he usado para realzar el busto. Sientan como un guante. Los Body Wonders son 100% resistentes al agua, impermeables y no se empapan. Puedes usarlos con toda confianza en la playa o en la piscina. Te sentirás más atractiva y segura que nunca. Consigue la silueta que siempre has deseado y viste la ropa que tanto te apetece. ¿Y cuánto te costará? Mucho menos de lo que te imaginas. Solo 5.995 pesetas. Llama ahora y recibirás muy pronto en tu casa tus Body Wonders. Los objetos de plata solo relucen frotando y frotando durante horas. Pero ¿y si yo le dijera que a partir de ahora se limpiarán solos? ¿No me cree? Pues es cierto. Le presentamos Silver Medallion, el método más fácil y rápido que limpia la plata sin frotar. Un kit que además platea y restaura rayones y picaduras. Para limpiar, introduzca la placa activadora en un recipiente con agua y añada una cucharada de polvo limpiador. Y ya está. Sumerja los objetos sucios y espere unos segundos. Silver Medallion es tan seguro que lo usan en joyerías y tiendas de antigüedades. Vea como toda su cubertería vuelve a relucir en unos instantes sin frotar ni soportar malos olores. Para limpiar sus joyas utiliza la mini placa que incluye el kit. Porque Silver Medallion también hará relucir el oro, el cobre y las piedras preciosas. Si sus objetos tienen rayaduras o han perdido el baño de plata, imagina lo que costaría restaurarlos o platearlos. Con Silver Medallion puede hacerlo usted mismo. Para platear o restaurar objetos solo hay que aplicar unas gotas con la esponja y las piezas más estropeadas parecerán nuevas. Vaya, es increíble. No puedo creerlo. Se ha metido por todos los recovecos y la ha dejado como nueva. Ojalá lo hubiesen inventado hace 30 años. Así es como funciona Silver Medallion. Desde ahora todos sus tesoros brillarán y parecerán nuevos por solo 3.995 pesetas. Llame ahora y deje de frotar para siempre.